... Mira, te voy a hablar como presidente de la agencia de Córdoba de Turismo y después como persona. Ustedes no se imaginan lo que significa este faro acá en Córdoba, en Carlos Paz, es un caso único que muestra nuestra Córdoba, muestra gracias al esfuerzo de Lucía, al esfuerzo de los chicos y al esfuerzo de tanta gente que trabajamos en turismo inclusivo, en serio, a su máxima expresión. Eso, para aquellos que están viendo a través de esta cámara, en este lugar van a poder ser atendidos con chicos con capacidades diferentes, los van a atender, son los que preparan las habitaciones, los que sirven los desayunos, hacen todo, y esto es generar igualdad, generar inclusión de verdad, en serio, esto no es joda, esto es verdad. Así que, desde el gobierno vengo a decir gracias por el compromiso con la inclusión. Hoy es un día muy especial, es el día donde tomamos conciencia sobre el síndrome de Down, y como persona vengo a llenarme un poquito el alma. En un mundo tan jodido, con tanta intolerancia, acá hay esperanza. Y la verdad que como persona vine a llenarme un poquito de esa esperanza. ¿Qué bueno es esto de hoy que tengan su propio lugar, su propio espacio, en algo que habían arrancado en otro hotel, en el Hotel El Cid, y hoy que ellos los puedan tener y que se sume más gente, más chicos, ¿no?, a atender el hotel. Sí, pero no solo, lo que más maravillado me tiene, que los formadores son los chicos que ya adquirieron su experiencia antes, lo cual los potencia a ellos mismos como docentes, digamos, ¿no? Es un proyecto increíble, impecable, admirable, bueno, muchos otros calificativos. Bueno, Mariana, como legisladora realmente también se debe sentir orgullosa de que esté aquí en Punilla, que esté en Carlos Paz, este emprendimiento. Sí, la verdad que hago propia las palabras de Julio, la verdad que el significado que tiene esto es maravilloso, en un día tan importante hoy. Y bueno, contenta de poder acompañar a Lucía, a todos los chicos, ya los conocía del Hotel El Cid, son maravillosos. La verdad que todo el amor que tienen para dar y todo lo que han aprendido durante todo este tiempo es muy bueno. Y esto que pueda replicarse y que otros chicos puedan tener la misma posibilidad de valerse por sí mismos es maravilloso. Y agradecerle a todos porque esto es algo que todos han aportado, aunque sea muy poquito, pero así se ha logrado. Así que que sigamos colaborando para que esto pueda seguir adelante. Justamente en el día de hoy tan particular, en esto de la conmemoración de las personas con síndrome de Down, explicando y tratando de concientizar que no es una enfermedad, que es una condición. Totalmente, pelear por la igualdad, por la igualdad de oportunidades. Y creo que esto es el claro ejemplo de que sí se puede y que los chicos, si les damos las herramientas necesarias, tienen mucho para dar. Y la verdad que es muy bueno, estoy muy contenta. Bueno, Tano, otro emprendimiento más, se sigue cumpliendo más sueños que por allí uno piensa que no se pueden lograr. Y bueno, cuando se cree de verdad en algo, la vida te da toda la herramienta para llegar a lograr tu sueño. Entonces, acá estamos con el, como siempre decimos, como el paso después de lo que vivimos el año pasado en el Hotel El Cid. Es el paso por adelante, el paso intermedio, el escalón intermedio por llegar a un paso más, que va a ser un hotel, albergo ético, un hotel de verdadero hotel con más habitaciones y un espacio físico que será por la Academia de Independencia y por los chicos que se van a quedar ahí a dormir. Entonces, te digo, esto es el sueño que se concretiza y que va por adelante. Imagino que felicidad también para ustedes, para los propios chicos. Ahora mucho cansancio, pero tanta felicidad. No, la verdad que hicimos todo en 15 días, porque la verdad que empezamos a trabajar acá dentro el 6 de marzo y el 21, 15 días después, acá estamos con, con un logro increíble, un trabajo impresionante de los chicos, que todos hicieron de todo, limpiando, lijando, pintando, haciendo de todo. Y, bueno, es inmensa la felicidad, sí. Y gente que se ha ido sumando, nuevo en esta idea. Juancito, estás contento, imagino, ¿sí? Sí, estoy contento. Qué bueno, el trabajo al hotel, y abuelgó, y abuelgó esa vez para alijar, a pintar, y la soña, la ñati, la otra, hacer con el trabajo al hotel. O sea, has hecho de todo, lijaste, pintaste, hiciste de todo y quedó precioso este hotel. Es hermoso. Sí, está hermoso. Voy a un, aquí ya te pasé el rapo, y le decimos con el alejal, y pasar en la cova. Qué bueno, felicitaciones. Y otro de los que ya tienen mucha experiencia en esto, porque fuiste de los que ya arrancaste, bueno, imagino, un gran logro lo que conseguiste, ¿no? Sí, un bastante logro por todo lo que conseguimos con los cinco chicos, cuando hemos trabajado en el Hotel CIT, e hicimos mucho logro al llegar a esto. Como yo había dicho, primero nosotros pusimos la huella para seguir adelante para los próximos chicos que llegaron. Qué bueno que se suman compañeros nuevos, ¿no? Y que colaboran y trabajan con ustedes. Sí, es bueno y lindo, y lindo también enseñarles, porque nosotros tenemos la experiencia y les vamos a enseñar todo lo que sabemos. Lucía, y bueno, llegaron, llegó el momento, la Fundación UPI lo puede conseguir, y hoy, ¿cuántos son los chicos hoy que están en este albergue? Y en total 12 ahora. Los cinco primeros que hicieron la capacitación ahí en el Hotel CIT, que bueno, son ellos los que ya están listos de hacerse cargo de todo lo que es el funcionamiento de aquí del hostel, y aparte van a ser los tutores de los siete próximos que ya están, ¿no? 100% a cargo de ellos. Bueno, ¿cómo es la idea? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Bueno, vamos a brindar alojamiento dentro de estas cuatro habitaciones, son 12 plazas en total, y el desayuno incluido. Muchísimas gracias, felicitaciones, y que se sigan cumpliendo los sueños. Bueno, gracias, vamos por el hotel, como dijo Mauro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!